Ok, y bueno, entonces ya estás ahorita con tu primer EP, ¿cuántos temas tiene? Cuatro, son cuatro, y cada uno va a diferentes etapas de una relación amorosa, entonces ahorita este D-Real es la primera etapa donde se conocen, se enamoran, no se puede como que concluir el amor como quisieran, pero se queda ahí, pues, de que a lo mejor sí van a estar juntos, ¿no? Porque, pues, enamorar. A eso iba, el videoclip llama la atención, está hecho, ¿cómo está hecho? Me ponen ahí inteligencia artificial, dije, ah, caramba, a ver, déjame ver, ah, caramba, cuéntame cómo fue este proceso, quién te ayudó a hacerlo, cómo fue, cuánto te tardaste, qué rollo, las pinturas tienen mucho que ver en esto, pues, cuéntame. Sí, fue un reto que nos pusimos porque la inteligencia artificial es una nueva tecnología que apenas se está desarrollando, entonces a nivel video no existe todavía un programa que digas, ah, te meto el video, te pongo, házmelo una pintura de Da Vinci y ya te sale. No, o sea, es una locura porque tiene que ver mucho con programación, entonces en un programa tú metes los videos, pero exportados como en secuencia de imágenes, como no hay para ti, fue un súper despapalle, gracias a Dios tuvimos muchos amigos que se sumaron, entonces, por ejemplo, para la producción éramos 40 personas, porque hubo 10 amigas que actuaron, entre amigas y dos bailarinas que estuvieron ahí actuando, de las personas que están en el grupo de autoayuda conmigo, y posteriormente, no solo era darle un acabado como general a todo, decir, ah, bueno, a todos le ponemos lo mismo, no, a cada personaje, como era representativo de una pintura, de un pintor diferente, le dábamos como que comandos específicos de decir, este personaje tiene que tener la cara de Mariana, pero debe tener pinceladas gordas, y debe de tener estos colores, y debe de tener estos matices, y estas texturas, como a cada uno, una, no hombre, fueron cinco o seis personas que estuvieron durante dos meses trabajando full, 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 en eso, entonces, para mí, la verdad, ha sido una súper bendición también, porque, este, es el primero que sale en Latinoamérica, con inteligencia artificial, Dana Paola, Cristiano Dal, Kinky, Jimena Sariñana, ya han hecho algo, pero solamente como ciertas escenas, o ciertos momentos de los videos, y entonces, todo, 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 entonces, pues ya empezamos a idear eso, también nos gustó mucho el poder entrar como que a los mundos, por ejemplo, al inicio, vemos a René Magritte, ¿no?, y vemos cuatro pinturas de él, y cómo las, o sea, la tratamos de entrelazar, esas cuatro sucediera, una historia de amor, y luego con Frida, lo mismo, ¿no?, o sea, son pinturas, cada una por sí sola, pero nosotros quisimos como que juntarlas, y nada, fue una locura, muy divertido, la verdad, Pablo, es el otro director que estuvo junto con mi esposo, Sam Tobías, dirigiendo, no, hombre, es un genio, de verdad, nos ayuda mucho a nivel pictórico, a nivel cultural, a decir, que no, 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 Gracias.